¡Mañada, Jésper! ¡Qué bien! Mejor será que vaya a ver cómo... ¡Sí, vos, Pocas! ¡Sí, vos, Pocas! ¡No sé, vos, Pocas! ¡Oh, oh! ¡Sí, vos! ¡No sé, vos, Pocas! ¡No sé, vos, Pocas! ¡No sé, vos, Pocas! ¡No sé, vos, Pocas! ¡¿Quién podría haber visto esto?! ¡Aquí no había nadie excepto... ¡Seguro que está celoso de mi duda!